Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y es que estamos en nuestro segmento de salud mental, algo que siempre esperamos, verdad, porque necesitamos a veces ayuda de un apoyo de psicólogos como tal sobre algún tema que nos esté pasando y es que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar una separación de parejas y este tema es bastante importante porque muchas personas a veces pasan por momentos muy difíciles y no saben cómo afrontarlos y más en esta temporada navideña, si recientemente acaban de dejarse con alguna pareja, bueno, este es el momento de escuchar lo que son estos consejos de parte de la doctora y es que en Casa de Buenos Días, el día de hoy me acompaña Margarita Palacios Calderón, ella es psicóloga y nos va a estar hablando sobre este tema bastante importante para todos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, siempre es un gusto compartir, ¿verdad?, con la teleaudiencia y sobre todo ahora que se acercan las fiestas. Así es, como decía a un inicio, son momentos difíciles y momentos alegres también, pero ¿cómo afrontar, verdad?, una separación de pareja? ¿Qué consejo le puede dar usted a la población con respecto a esta situación que es bastante difícil, diría yo? Bueno, es importante considerar que no todas las separaciones son iguales, ¿verdad? Algunas son más significativas que otras, depende de la duración, de la afinidad que tengan con su pareja y sobre todo si hay hijos en común y bienes en común, que es lo que vuelve bien traumático el proceso como tal, porque no solo es me separo de mi pareja, dejo ir un proyecto que teníamos para toda la vida, en la mayoría de los casos lo miramos así, pero también nos afecta el sufrimiento de nuestros hijos y sobre todo cómo se dio la separación. Claro que sí. En este caso, ya que uno enfrenta esta situación bastante difícil, ¿verdad?, en algunos casos, como usted decía, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? En este caso sabemos que es la mujer la que siempre está más dañada, ¿verdad?, cuando surgen estas separaciones, pero ¿qué es lo que tiene que hacer ella para poderse mantener ocupada en otras cosas y no estar pensando en ese dolor que le ha dejado la otra persona? Fíjate que eso que dijiste es importante, porque todo el mundo habla de equidad y de igualdad y al momento de una separación te das cuenta que no es cierto. La mujer queda casi con el 70-80% de responsabilidad. Asumir la casa, más gastos económicos, el cuido, protección y prácticamente atención a los hijos y en ese momento no tiene prácticamente energía vital la persona, porque está sufriendo un duelo. Nosotros pensamos que un duelo nada más es por la muerte de un familiar, por la muerte de un ser querido, pero no, también la ruptura afectiva es un proceso que tenemos que vivirlo como duelo y tiene etapas. La primera etapa es de negación, no puedo creer lo que estoy viviendo y eso me lleva un tiempo. Puedo tener episodios de llanto, de ira, de quererme vengar. Posteriormente puede ser que siente enojo, porque le echo la culpa a mi pareja, ¿por qué me hiciste esto? Y entonces empiezo a victimizarme y la tercera etapa es como busco la negociación, empiezo a llamar, a mandar mensajes y entonces esa es una de las recomendaciones, si querés superar la etapa, no chatees con la etapa. Porque muchas veces eso pasa, que terminan una relación y están, es hostigar prácticamente, porque estás mandando mensajes, estás llamando, hay personas que van a buscarlo hasta el lugar de trabajo de la otra persona, se ha visto las mantas publicitarias también, usted sabe que le dejan mensajes, o sea, sí son tantas cosas que realmente esto perjudica bastante a la salud mental. Por otro lado, recorda que es un proceso de adaptación, yo puedo llegar a comprender lo que está pasando, pero el proceso de duelo es la distancia en que pasa la información de mi cerebro a mi corazón. Muchas veces me separo queriendo a la pareja, sin embargo me doy cuenta que hay muchos elementos o factores que son irreconciliables. Después que paso la etapa de negociación, viene la etapa de tristeza, ya perdito de esperanza y tiene un montón de síntomas muy parecidos al duelo, al, 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 perdón, al, 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 al duelo prácticamente. Entonces, a la, al, sí, a la depresión era la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Llanto, no querer levantarme, aislarme socialmente, puedo recurrir a los fármacos, puedo recurrir al alcohol, y entonces estoy gestionando este proceso caótico de mi vida de una forma desadaptativa. Y lo que busco es crecer de la experiencia, no hundirme. Entonces, las recomendaciones de hoy, ¿cuáles serían? Una de ellas es buscar una red de apoyo, pero una red de apoyo que realmente sea eso, apoyo. Generalmente cuando nos separamos, ¿qué te dice la familia? ¿Tan bueno que era? ¿Cómo dejaste ir ese hombre tan bueno? Sí, de verdad. O al revés. Y entonces, eso te hace más, más duro el proceso, porque vos decís, y porque entonces lo dejé ir, y se te pierde el norte de que ¿por qué te separaste? Tenemos que buscar una red de apoyo que esté a nuestro favor, que nos apoye, nos escuche, de forma incondicional, sin juzgarnos ni criticarnos. La otra cosa es trabajar en nuestra autoestima. Lo importante, la autoestima sobre todo. Claro, porque queda porreada después de un proceso de eso. Uno no se siente valioso, no se siente querido, sentirse que no pertenezco. Y la idea que hace que querrás volver donde no eras feliz, es que sentís que nadie más te va a querer. Cuando la que tiene que quererse es uno mismo. Entonces, ese proceso tengo que trabajarlo. Tengo que, sería conveniente sacar un curso de inteligencia emocional para empezar a gestionar las emociones. Mira qué bonito. Empezar a establecer metas para reorganizar mi vida y tener un nuevo enfoque. Sí, doctora, y hay muchas personas que sí hacen eso. Se ponen metas y se ponen bonitas. Terminan las relaciones y se ponen bonitas, van al gimnasio, se arreglan más. Y entonces vienen los familiares o las otras personas y dicen, apenas te dejaste con esa persona, cambiaste. Ya es un aura distinta. Totalmente. ¿Qué te quiero decir? Que dejaste ir el sufrimiento. Así es. A lo que resistimos, persiste. Eso es como tener algo en tu cuerpo que ya no te sirve. Más bien te vas inflamando y deformando. Lo mismo pasa cuando ya no sos feliz. Entonces, hay que desmitificar muchas concepciones. A veces la idea que no ata a una relación infeliz es la idea de que voy a perder a mi familia. Si tenés hijos, familia vas a tener siempre. Vos te separás de la pareja, pero de tus hijos jamás. Doctora, ¿y qué pasa cuando estas personas, digamos, ya no cuentan con su mamá, su papá, sus hermanos, están en otros países, no tiene hijos y está desde hace 20 años, un ejemplo, con su pareja? ¿Resulta que se dejan? ¿Qué pasa con esa persona? Porque se debe de deprimir, ansiedad, le pasan muchas cosas por su cabeza y queda sola. Entonces, si no tienen esa red de apoyo, ¿qué puede pasar con esta persona? Bueno, entonces hay que ver otros elementos que podrían servirle de apoyo. Para eso estamos los psicólogos. Busco ayuda psicológica que me ayude a cambiar prácticamente las ideas preconcebidas y empezar a trabajar prácticamente en mi liberación emocional, poder hacer catarsis, reconocer mi proceso de pérdida y vivirla como un aprendizaje. A veces esto es un cliché. Si yo veo esta experiencia como un fracaso, me detengo, no crezco y busco salida desadaptativa. En cambio, si yo veo esta experiencia con un proceso de crecimiento y madurez para mí, lo primero que tengo que evaluar, ¿por qué me separé? Porque de repente solo sentimos que ya no estamos con la pareja, pero ¿por qué me separé? Pudo haber sido porque la persona consumía estupefacientes o alcohol y ya era insostenible el vínculo, o porque había problemas económicos y solo una de las partes prácticamente mantenía la educación de los hijos. Es otro punto, incompatibilidad familiar, la incompatibilidad de carácteres, de valores. Quiero que estén claros que la mayoría de las parejas no se separa por falta de amor, sino por falta de valores. De repente una cree en el aborto, el otro no. Uno quiere educar a los hijos espiritualmente, la otra parte no. Y empiezan ese montón de conflictos. Segundo, ¿qué toleré en nombre del amor yo? ¿Qué no volvería a tolerar? De repente uno dice, aguanté que fueran infiel 20 veces, pero un día dije, ya no. Entonces me separé por infidelidad y no lo volvería a tolerar porque ya sé lo que se siente. Y también empezar a reconstruir, ¿por qué no pude poner límites? ¿Por qué aguanté eso? De repente lo irrespeto, la violencia, el menosprecio, el que la pareja nunca tuviera tiempo para ti. Eso es como dicen, el amor ciega. Es que el amor no ciega, es el enamoramiento. Vos sabes que el enamoramiento es definido en la mayoría de los libros como un periodo de estupidez determinada. Entonces, en un periodo de tiempo, quiere decir que se nos nubla la visión y la capacidad de tomar decisiones es nula. Porque estoy tomando decisiones basadas en la emoción, no en la razón. Ah, es que siento que lo amo, pero te conviene. Le viene bien a tu vida, te ayuda a crecer, te ayuda a ser la mejor versión de vos misma o te ayuda a no evolucionar. Hay gente que se casa hoy y la ve a los años, dejó de estudiar, ya no se arregla, subió de peso. Se perdió del mundo, es como que hizo pacto con perder su vida. Y entonces tenemos que replantearnos hacia dónde vamos. Quiere decir que las cogniciones que tenemos o el esquema mental de las relaciones de pareja, tenemos que ayudarlo a desconstruir porque está directamente proporcional a la desintegración de nuestra personalidad. Así es, hay que amarse uno mismo, primero comenzar con uno, quererse, respetarse, valorarse, porque así ya después respetamos y valoramos a las otras personas. Es como va de la mano también estos maltratos a la mujer, de que, ay, me golpeó porque hice algo malo y ante él no está bien. Eso no debería de hacerse, ni que el hombre te diga, no te pongas este tipo de ropa porque te van a ver otro hombre. Entonces ya uno tiene que vestirse de acuerdo a cómo uno se siente bien. La otra cosa es que cuando uno está viviendo una época caótica de la vida, creemos que solo a ti te pasa. Y cuando ves alrededor, eso forma parte del diario vivir. Cuántas parejas se separan, cuántas parejas continúan, cuántas parejas vuelven a iniciar. Y con el paso del tiempo, da gracias a Dios porque eso sucedió, porque pudiste replantearte tu vida con una visión más positiva e inclusive le causaste menos daño a tu familia, a tus hijos. Es mejor tener padres separados que padres unidos en matrimonio pero viviendo violencia. Viendo mal ejemplos. Viendo mal ejemplos. Entonces aquí la pregunta sería para todas las teleaudiencias es, si supieras todo lo que sabes ahora de tu expareja, repetirías? ¿Te volverías a casar con esa persona aún sabiendo todo lo que viviste? Entonces, cuando entres en ese proceso de querer retroceder, ten en cuenta las razones por las que esa persona ya no está en tu vida. Porque eso nos ayuda a mantenernos firmes. Y hay un montón de malos hábitos también, seguir en las redes a la expareja. Entonces, eso realmente solo nos ayuda a no evolucionar, a no crecer y a no empezar de nuevo. Entonces, yo los invito a que si queremos continuar hay que no chatear con la etapa. Hay que cerrar todas las redes o no bloquearlo o eliminar todos los accesos. Porque si yo estoy pendiente de todo lo que hace mi expareja, yo no me sano más rápido. Sí, de hecho, que la persona está ya con el apoyo psicológico y ya va levantándose, ¿verdad? Después de este duelo, como usted decía. Pero viene el ex, un ejemplo, la llama a buscar la manera, la busca. Entonces, ¿la persona puede perder todo lo que ha avanzado? Completamente. Eso se le llama resaca emocional. Eso equivale a una adicción afectiva. De repente tenía y va un mes sin beber y me invitan un trago. Hecho por tierra todo mi proceso de abstinencia. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Para yo quitarme un mal hábito, necesito 21 días seguidos repetir una conducta. Entonces, si yo ya estoy dejándolo de seguir en las redes, dejo de estar pendiente, me desintoxico de información negativa y viene alguien y me da información que no necesito ni me sirve, vuelvo a mi proceso emocional caótico. Vuelvo a sentir culpa, vuelvo a sentir ira, vuelvo a querer ir a buscar para reclamarle. Y a veces caemos en malo hábito. Siempre hace falta una aclaración, algo que decir, algo que no le reclamé y ya no tiene sentido. Si la persona ya no forma parte de tu vida, no hay que dejar punto suspensivo en algo que es un punto final. Perfecto. Doctora, sus números aparecen en pantalla, pero ¿a dónde la podemos localizar en caso de que queramos terapias con usted? Ayuda emocional como tal. Claro que sí, pueden buscarme en las redes como psicóloga Margarita Palacios, hacer cita al 8377-9485 y con gusto lo atenderé. Mi clínica está a costado oeste del Hospital Cruz Azul. Muchas gracias, doctora Margarita Palacios, por traernos esta entrevista bastante importante para nuestros amigos que nos están viendo. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero Giovanni nos trae más información. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias! ¡Gracias!